Pero que tiene que ver a través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa Videocine informó que terminó su relación laboral con Jorge Coco Levi, quien ha sido señalado por abuso de poder y acoso sexual por algunas actrices. Una vez que conocimos las denuncias públicas, se separó de cualquier función al señalado y se abrió una investigación interna. Asimismo, nos encontramos cooperando plenamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma que ya ha realizado varias diligencias en nuestras instalaciones, en este documento. Después de esto, Coco Levi lanzó un video en su cuenta de Instagram ofreciendo disculpas a todas las mujeres que ofendió e incomodó con sus palabras. Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. He hecho un trabajo de introspección porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo expresó el productor el pasado viernes, además de asegurar que él solo quiso apoyar a las jóvenes dándoles consejos de cómo explotar su sexualidad y que de ahora en adelante su causa será luchar por espacios seguros para todas las mujeres. Por su parte, Dana Ponce, quien fue la primera persona en denunciar a Coco Levi, dijo en una entrevista reciente que aunque él ya ofreció estas disculpas públicas, pues no piensa llegar a ningún tipo de acuerdo, pues lo que busca es que Levi vaya a la cárcel. Eso fue lo que señaló en torno a esta delicada situación.